Claro, por lo que anunció el gobierno, te vuelvo a reiterar, todavía no está reglamentado y publicado en el boletín oficial, pero por el anuncio que hizo el gobierno, la idea que tiene con esta nueva agencia de recaudación es eliminar o disminuir el fondo de jerarquización. ¿Qué es el fondo de jerarquización? Es un porcentaje de la recaudación mensual que tiene la AFIP que se distribuye entre todos los empleados del organismo, que creo que son alrededor de 21.000 empleados. Según las categorías y la calificación que tiene cada empleado, es lo que le corresponde de ese fondo de recaudación mensual. Bueno, si ese fondo se elimina, ese fondo en la mayoría de los casos representa un importe superior al sueldo, porque el empleado tiene el sueldo propiamente dicho, según el estatuto, más el fondo de jerarquización. En muchos casos ese fondo es mayor monto que el sueldo. ¿Me explico? Entonces, al quitarles el fondo de jerarquización, obviamente los ingresos que cobran los empleados de AFIP mensuales se verían seriamente disminuidos, o sea, se generaría un perjuicio económico para los empleados porque disminuiría mucho su sueldo. Bien, y te quería preguntar, haciendo tal vez una valoración de toda esta etapa a partir de los 90 hasta la fecha, digo, en que, bueno, pasamos de la DGI a la AFIP, ahora se crea ARCA, digo, mejor o peor para lo que es la cuestión del pago de impuestos, del blanqueo también de la actividad económica, porque sabemos que hay una actividad económica que se maneja en negro, que no tributa, ¿no? Y que el Estado no sabe, digamos, cómo solucionar ese grave inconveniente que tiene, ¿no? Y desde hace mucho tiempo. Bueno, sí, este cambio específicamente, el que estamos hoy describiendo, es más que nada una decisión, un cambio político, ¿no? Vamos a ver si, además de ser un cambio político, conlleva o se complementa con cambios que generen beneficios al contribuyente, que eso es lo que estamos buscando. Beneficios en cuanto a que tengamos un ente de recaudación nacional más eficiente, que dé respuestas más rápidas, que no se demoren los procesos, que no se caiga la página, como se cae todo el tiempo, que los aplicativos no tengan los errores que tienen, es decir, que sea un ente de recaudación más eficiente. Eso generaría una ventaja considerable, no solo para los contribuyentes, sino también para nosotros, los contadores, que somos, al fin y al cabo, los que hacemos las liquidaciones de impuestos.